Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos. En unos segundos, mientras me voy buscando por acá, dentro de lo que viene siendo, por favor acá, telas que se van conectando, por favor apóyanme diciéndome si se ve, si escucha bien la transmisión, poniéndome aquí un comentario, ok, ya me encontré, porque yo no me encontraba, se me desaparece, ¿quién sabe qué pasa? Muy bien, bueno, creo que por acá ya... Hola, hola, ¿qué tal? Maestra Lupis, un gusto, muy buenas noches, sean bienvenidas. Este es una clase imprevista, ¿verdad? Este... para elaborar lo que es un proyecto, ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero también, más que nada, para hacerles la cordial invitación a mi próximo curso, Taller Express número 13, que inicia este próximo 3 de junio. Aún tenemos lugares, no pueden quedarse fuera y por allá vamos a estar viendo lo que es este proyectazo de un super brazalete, ¿verdad? Aparte de dos diseños más. Entonces, por ahí traemos algunas sorpresas para quien guste estarse inscribiendo. De las que están aquí ahorita conectadas, por favor me pueden estar apoyando en compartir el tutorial en los diferentes grupos de bisutería, por favor. Me harían, este... un gran favor. A ver, por acá déjenme compartirlo yo. A ver, permítanme un segundito. Yo también ando compartiendo, ¿verdad? Ahí por favor apóyeme compartiendo en los grupos de bisutería. Ok, listo. Creo que ya compartí por acá, en algunos grupos. Bueno, por acá me gustaría estar trabajando el día de hoy, este, con un dije, ¿verdad? Este, por acá traigo lo que es una cornalina, ¿verdad? Esta es una piedra como que a veces está medio complicada, ¿verdad? La forma de poder trabajarla en algún proyecto, ¿verdad? Pero me gusta mucho como para elaborar lo que viene siendo un dije. Entonces, esa es la intención el día de hoy. Este, trabajar con lo que es un dije. Hola, Seida, buenas noches. Alejandra Flores, amiguita Dalia Montamayor, Tuti Carrillo. Ya estoy inscrita. Perfecto, Tuti. Ya el próximo 3 de junio nos vemos en lo que viene siendo el curso express número 13. ¿Ok? ¿Qué tal? Muchas gracias, Arturo Antiveros. Muchas gracias por estar acá presente. María Esther Rodríguez, un gusto. Pues bueno, le doy traigo esta pieza, ¿verdad? Traigo en mente elaborarlo, que es un proyecto, un dije. Este, un poquito unisex, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque estamos muy enfocados a lo que es, todo lo que es el accesorio femenino, ¿verdad? Por acá traigo mostrándoles lo que hice el día de hoy en lo que fue el taller Maestros del Alambrismo, número 2, versión, edición, número 2, ¿verdad? Hoy lo terminamos con la clase número 16, que fue este proyecto que muestro por acá. Lo vamos a retirar, ¿verdad? Todavía hay lugares para ese taller. Son 16 proyectos, déjenme yo alcanzar por acá lo que son mis alambres. Me gustaría usar, como el color de la cornalina, se podría estar usando lo que es un alambre, ¿verdad? De nuestra marca Designs, en color oro viejo. Y, pues, podríamos usar lo que es un calibre 20. Déjenme ver, a lo mejor no tenemos el calibre 18, creo que tenemos puro 20 en esta ocasión. Podemos usar un calibre 20 en esta ocasión, ¿verdad? Porque no veo que tenga algún alambre calibre 18. A mí me encanta utilizar lo que es el alambre calibre 18 para darle mejor rigidez a lo que es nuestro proyecto. Sí, creo que tengo puro 20, compañeras, en esta ocasión. Tiene ratito que no usaba lo que es el alambre oro viejo, el color. Y vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Ok, déjenme checar por acá. ¿Quién se me ha pasado? Peral, ¿qué tal? Un gusto. Verónica Avila, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mayra. Miriam Núñez. Muchas gracias, Miriam Núñez. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el anillo? Este lo vamos a estar dando, se me parece que de obsequio, ¿verdad? En lo que es el curso Express número 13. Aparte de los tres diseños que lleva el curso o taller Express número 13, por ahí voy a estar regalando lo que es, cómo ejecutar este anillo y sus broquelitos, ¿verdad? Que están muy monos. Carmelina, muy buenas noches, un gusto. Por favor, apóyeme compartiendo lo que es el tutorial en los diferentes grupos de bisutería para poder llegar a más personitas. Entonces, déjenme yo también por acá compartir. Hoy sí me desglosa lo que es la compartidera por acá. Y déjenme lo hago de una vez, ¿verdad? Se puede compartir perfectamente, yo también. Es que a veces Facebook no nos deja compartir a los que estamos transmitiendo en vivo. En esta ocasión sí se pudo. Eso está excelentísimo. Entonces, por acá ya ando compartiendo en algunos grupos, ¿verdad? Que tengo aquí de lista que uso mucho. O a los grupos que entro mucho, me desglosa lo que es esta lista. Entonces, por acá estamos compartiendo. Ok, creo que ya, ya terminamos. Ok, creo que con eso se está más que perfecto. Hola, hola, maestra Vero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Laura González, Ana María, ¿qué tal? Saludos hasta Chile. Por acá tenemos otra compañerita que también es de Chile. Zayda Núñez, este, de Yanira. Muchas gracias por estar acá presentes. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la ejecución de un undije, ¿verdad? Voy a usar esta piedra. ¿Qué va a salir? No sé qué es lo que vaya a salir, pero pues algo bueno ha de salir. ¿Qué les parece si... Bueno, sí, vamos a hacer el calibre 20. A ver si se puede usar muy bien el calibre 20. Tal vez voy a tener que usar algunas cuatro líneas para que vaya agarrando rigidez lo que es la estructura. Pero, bueno, vamos a ver si funciona nuestro alambre calibre 20 en color oro viejo. Vamos a empezar a medir por acá lo que son 15, 30 y 10, 40. No sé qué es lo que va a hacer, pero vamos a agarrar la cantidad de 40 centímetros de nuestro alambre. ¿Vale? Voy a cortar lo que son cuatro líneas para darle más cuerpo a lo que es mi tramado. ¿Verdad? Y se vea mucho más grande el trabajo. Vamos a hacer un dije. Vamos a ver por acá. Otra línea. Y otra más. Muchas gracias por estar compartiendo en los diferentes grupos de bisutería. Les agradezco infinitamente. Vamos a... Ahí, por favor, etiquétenme a las compañeras. Ok. Cuatro. Listo. Permítame un segundito. Mientras mando un mensaje. Listo. Ya manda el mensajito. Perfecto. Bueno, continuamos. Para los tramados, ¿qué vamos a usar? Voy a usar alambre color oro bajito. Oro deslavadito. Por acá. Ya este es alambre calibre 28. Ya se me terminó. Entonces ahorita abrimos uno nuevo. Ahorita que nos acabamos este. Para continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Déjenme etiquetar aquí a Margerite. A ver. Sí, la marca partida. No me aparece Margerite ahora. No me aparece Margerite ahora. Ok. Bueno. Y vamos. Y vamos. Vamos a usar nuestro alambre calibre 28. ¿Vale? Voy a iniciar al centro de los 40 centímetros. Me gustaría hacer como que un portadije con unas líneas tramadas. Y posteriormente en ese portadije agregarle algunas argollas calibre 14 o 16. Algo sencillo. No un portadije tejido tal cual con el tejido infinito. Algo diferente. Ok. Entonces el centro son 40 centímetros. Voy a tratar de más o menos asimilar una cantidad. Una medida. ¿Verdad? Aquí son los 20. Yo voy a asimilar que tal vez mi tramado mida 5 centímetros. Entonces a los 20 tengo que desfasarme 2.5 hacia mi izquierda y 2.5 hacia mi derecha. ¿Verdad? Para que queden los 5 centímetros. Eso quiere decir que aquí es el punto de inicio para mi tramado. ¿Vale? Déjenme alcanzar por acá el alambre calibre 28. Y vamos a iniciar un tramado forma espiga o piramidal de 3 líneas. Doy una vuelta y dos vueltas. ¿Ok? Vamos a chicar por acá. ¿Quién se va conectando? Dunia. ¿Qué tal? Saludos. Gracias. Gracias. Está bonito el anillo. Muchas gracias. Nora Castellán. Muy buenas noches. Selene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nora Castellán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sandra Angélica. Con gusto. Tomo la segunda línea. Y vamos a empatar esta segunda línea. ¿Ok? ¿Vale? A la misma medida desglosada, desfasada de la primera línea que ya tenemos la medida. ¿Verdad? Entonces aquí abrazo lo que es línea 1 y 2 por en medio. Paso al frente. Tomo la tercera línea. ¿Ok? Vamos a empatar. Tercer línea. Listo. Misma medida. Acá. Empatado. Perfecto. Y voy a tomar la línea 2 y 3 y paso por abajo de las tres líneas. ¿Verdad? Va a ser una piramidita de tres líneas. Paso al frente nuevamente. Y abrazo línea 1 y 2. ¿Ok? Paso hacia atrás. Y luego hacia el frente. Y damos 1. Y damos 2. Y damos 3. Y damos 4. Y damos 5. ¿Ok? 5 vueltas sobre la línea 1. Estas 5 vueltas sirven como separación entre espiga y espiga. ¿Ok? Que viene siendo esta. Es una espiguita. Entonces. Hola, ¿qué tal? Tere. Buenas noches. Un gusto. Y inicio nuevamente con la repetición de los mismos pasos. 1 y 2. En medio. 2 y 3. Por abajo de las tres líneas. Regreso al frente. Y 1 y 2. ¿Ok? Así de sencillito. Nuevamente paso la línea 1. Y damos 5. 1. Damos 2. Damos 3. Damos 4. Y damos 5. ¿Ok? Hola, Irma Terecita. Buenas noches. Un gusto. Y inicio nuevamente con mi pirámide o espiguita. ¿Ok? Así de sencillo. Vamos a ir avanzando poco a poco. Hola, ¿qué tal? Margerite. Muy buenas noches. Un gusto. Ale Pérez. ¿Qué tal maestra? Un gusto. Y repito los mismos pasos. ¿Vale? No se pierde de nada. Continuamos. Continúo, continúo, continúo. Son 3. Son 4. Y son 5. Muchas gracias a todas las personitas que están acá acompañándome en esta noche. Este, gracias a las que se dieron el tiempo de compartir mi tutorial, ¿verdad? En los diferentes grupos de bisutería. Y vamos a elaborar, Ale, lo que es un dije. ¿Ok? Con esta cornalina. ¿Verdad? De forma medio rara. A mí no me gustan mucho esas formas, pero vamos a ver qué puede resultar con este tipo de forma de piedra, ¿verdad? Por ahí a veces tenemos algunas piedritas que no le hallamos como trabajarlas. Entonces, ese es mi caso. Ese es mi caso ya de hoy, ¿verdad? Tengo que experimentar a ver qué sale. 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas de separación. Siempre, siempre hay que usar lo que es nuestra pinza de silicona para ir moldeando y perfeccionando lo que son los acabados de nuestros trabajos. Yo por acá me estoy tardando y platicando, hablándoles mucho porque estoy buscando la pinza de silicona. Esa pinza de silicona. Bueno, encontré la más viejita. Ahí disculpen que esté medio feita. Pero no encontré la otra. Aplanamos. Y déjenme cortar aquí donde iniciamos esta sección. Listo. Para evitar lastimarnos. Está bonito el anillo, ¿vale? Gracias, gracias. Este anillo se los voy a dar de obsequio, ¿verdad? Un extra dentro del curso X3 número 13. Aparte de los tres diseños que conforman el curso X3 13. Por ahí vamos a ver este jueguito muy coqueto que es un anillo. Con sus broquelitos pegaditos, ¿verdad? Ahí huele al anillo. Entonces está súper, súper bonito. Súper vendible. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Más aparte, pues vamos a estar viendo lo que es el proyecto del brazalete. El proyecto principal, ¿verdad? El que, este, protagoniza lo que es el curso X3 número 13. En esta ocasión, pues este maxi brazalete que está increíble, ¿verdad? Por ahí nos vamos a estar viendo el día 3 de junio. Ya casi. Hola, maestra Dafne. Muy buenas noches. Saludos hasta Caracas. ¿Estoy en lo correcto? Y continuamos. Sí, está muy, está muy coquetón el, 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 el brazalete. Y continuamos con el mismo tramadito. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muestro. Piensa de silicona. Y continuo. Sí, Caracas. Se me hace que el próximo año, este, ya no quise ir este año a lo que era hacia, ya sea Venezuela. ¿Verdad? Porque vi que es medio complicado llegar hasta donde quiero llegar. Que es acá a la isla Margarita. Sí se llama así, ¿verdad? Entonces creo que tengo que transbordar ahí en, en Caracas. Creo algo así, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Ok? Para ir a conocer a la maestra Cocorese. Y a la maestra Amarelicis Pérez, por allá. A la isla Margarita. Buenas noches, señora Marta Partida. Un gusto. No te preocupes, Ale. No te preocupes. Es cuando puedas y tengas el tiempo, ¿verdad? De compartirnos aquí en el grupo. No hay problema. Continuamos. ¿Ok? Tengo que avanzar lo que son cinco centímetros aproximadamente de este mini tramadito. ¿Ok? Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco vueltecitas de separación. Y continúo. Les agradezco infinitamente a las personas que se dieron el tiempo. Primero que nada, estar aquí presentes en el tutorial, en vivo. Es que yo sé que es un poquito, podemos decir, tarde, ¿verdad? Este. Y que les estemos quitando un poquito de su tiempo. Este. Les agradezco muchísimo el que puedan estar acá presentes. Tres. Cuatro. Y cinco. Y segundo. Les agradezco por poder compartir el tutorial en los diferentes grupos de bisutería de nuestras compañeras. Creo que no hay ningún problema, ya que cada uno de los grupos comparte lo que es el mismo pensar, que es compartir el conocimiento, ¿verdad? Y no ser egoístas y ir avanzando, avanzando todos juntos, ¿verdad? Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Este anillo va a ser un obsequio, ¿verdad? Un tutorial obsequiado dentro de lo que es el curso express número 13, ¿verdad? Ya para completar lo que fue todos los sets, ¿verdad? Todo el set, mejor dicho. Este, no sé si se acuerdan que el curso express número 12 vimos lo que fue una gargantilla, con lo que es esta técnica. Y también vimos un anillo parecido, ¿verdad? Pero no igual. Con la misma técnica, entonces, por ahí estamos completando los sets con diferentes propuestas. Con la técnica que hemos aprendido a lo largo de todos estos cursos express. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Sí. Bueno, me lleva dos horas, creo, ¿no, señora Verónica? En Chile nos llevan dos horas. Continúo. El brazalete va a ser de mi curso express número 13. Ese es el nuevecito. Salido de paquete. Inicia este próximo... 3 de junio. La próxima semana. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y es el protagonista del curso express 13. Más aparte, otras dos piezas, ¿verdad? Que ya saben, cada uno de mis cursos express, este, no somos poquiteros. Este, siempre damos lo que son tres diseños. El curso express, ¿verdad? La idea del curso express ha sido todo un éxito. Este... Siempre se ha mantenido, este, que sea un precio costeable, ¿verdad? Que podamos adquirirlo fácilmente. Por eso se ha manejado 100 pesos mexicanos, 8 dólares para el extranjero. Y la idea, o la estructura de mis cursos express, es siempre dar tres piezas, donde es una pieza principal grande, donde descubrimos técnica y estructura. Y la segunda pieza es una pieza intermedia. Y la tercera pieza es la pieza tensada para que sea vendible. ¿Por qué vendible? Porque con esa pieza vendible que hagamos en el taller express, vamos a estar recuperando la inversión, ¿verdad? Entonces, recuperamos nuestra inversión y nuestra ganancia es todo el conocimiento. Totalmente. Tres, cuatro y cinco. Entonces, de esa manera he estructurado cada uno de mis proyectos express. ¿Verdad? Gracias a Dios. Ya este 3 de junio vamos en la versión, o en la edición, número 13. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Verdad? Pincita de silicona. Juntamos, aplanamos y pegamos. Ok, perfecto. Aquí, a nivel, en verdad, balanceen su fuerza de Hulk. Porque estamos trabajando con calibre 20 y podemos doblarlo al momento de estar bajando el tramado. Hola, ¿qué tal? Cari, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Rato de no verte por acá conectada. Va a decir, Cari, es al revés. Y sí, tienes razón. Yo casi no me conecto. Pero hoy, hemos decidido estar conectados por acá un ratito. Un ratito. Este, espero... Siempre les digo, vamos a conectarnos a hacer algo fácil. Pero eso fácil se vuelve, ¿verdad? Porque vamos sacando ideas de que se vería mucho mejor así. Ya está. Y se va agrandando el proyecto. Y termina siendo una cosa muy bonita, ¿verdad? Al final, de cada clase improvisada que doy. Hola, Vilma. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Aura Chávez. Abrazos hasta Costa Rica. ¿Desde qué canto nos estás viendo ahora? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vueltecitas. Hola, hola. Dolores Bruseño. Muy buenas noches. Lourdes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Maestra Annalisa Francisco Torres. Un gusto. Gloria Ramírez Tapia. Muy buenas noches. Sean bienvenidas, compañeritas. Y continúo. Déjenme voy midiendo por acá. Siempre por estar plática y plática nos pasamos de las medidas. Bueno, en esta ocasión no tanto. Aquí ya llevo lo que son cuatro centímetros. Sí me acuerdo ahora. Llevaste a tu hija, ¿verdad? Continuamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ya ves que sí me acuerdo. Estamos usando oro viejo en lo que es la base. ¿Ok? Porque vamos a usar lo que es una piedra cornalina. Y tiene este color predominante, color naranjita. Entonces le va increíble, ¿verdad? ¿O qué piensan ustedes? ¿Qué tono de alambre hubieran usado ustedes en este proyecto? Hola, ¿qué tal? Lidia Solís. Muy buenas noches. Saludos hasta Las Vegas. Hola, Lourdes. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias compañeras por estar compartiendo el tutorial. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? Listo. Junto, junto, junto. Y listo. Bueno. Y bueno, por acá tenemos lo que son cuatro y medio aproximado. Bueno, yo no más me acuerdo ahora de lo que me conviene. Como todos. Totalmente, ¿verdad? Nos acordamos de lo que nos conviene. Por acá voy a usar lo que es este mandril. No me pregunten de qué medida es porque siempre he sido súper malo para las medidas de los mandriles. Tres octavos. Nos falta aquí otro medio centímetro y casi, casi. El de media. No, no, no es de media. El de media es un poquito más grueso, ¿no? Mira, acá está el de media. A ver. Así es. Mira, tres octavos creo. Sí. Uy. No. Le baila. El de media. Aquí continuamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Tú sí te lo sabes. Ale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Mis disculpas si se me pasa algún comentario. No lo hago a propósito. Graciela, ¿qué tal? Un gusto. Lourdes, sí te saludé. Ale, sí te saludé. Sí la saludé. Perfecto, continuamos. Entonces, están cordialmente invitadas, compañeras, a lo que es mi próximo curso express número 13. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Siempre les digo que vamos a hacer algo sencillo, pero ¿qué creen? Se me está ocurriendo varias cosas. Así es como fluye la imaginación. Tengo... Ah, voy a hacer eso. ¿Sabes? Voy a hacer eso. Los voy a marcar mejor. Para no fallarle ya. Muy bien. Vamos a ver. Con nuestro mandril de tres octavos. Vamos... Sí, siempre me reclaman que les echo mentiras, que no hago cosas sencillas. Bien, se me hace que no va a ser de tres octavos. A ver, este es más grande. Creo que es el mismo. Vamos a hacer que le siga. Un poquito más grande. Voy a aprovechar los cinco centímetros. Vamos a hacer un dije. ¿Vale? El día de mañana nos vamos a estar viendo en lo que es el grupo de la maestra Paola Polimeno. Que ya por nombre Paola Bits. A las tres de la tarde. Hora Centro México. ¿Ok? Las compañeras de Chile ya saben que nos llevan dos horas. Entonces serían las cinco de ustedes. ¡Ah, qué alambre! No se la vayan a curar de mí, ¿eh? Entonces, por allá tenemos ese compromiso el día de mañana. Este, por allá les prometo... ¿Qué les parece si hacemos un anillo por allá? Entonces, por allá nos vamos a estar viendo. Este anillo que traigo puesto, se los voy a dar de obsequio dentro del curso express número 3. Aparte de los tres diseños mencionados. Y por allá vamos a ver, les prometo un anillo. ¿Vale? ¿Vale? Hacemos un circulito. Algo sencillo, un detalle sencillo el darle la forma circular a este detallito. Ok, perfecto. Muchas gracias por estar acá presentes. Y listo. Ok. Tengo por acá lo que es esta línea también que corté. Esta tengo la intención de darle recubrimiento. Ok. Voy a cortar aquí mi sobrante para aprovechar el alambre. ¿Vale? Aquí. Y la intención es que este sea pareja de este circulito y que siga igual. Con la misma forma. Ok. Pero esta línea va a ser con recubrimiento. Vamos a ver si completamos. Y avanzamos con recubrimiento. Y avanzamos con recubrimiento. Y avanzamos con recubrimiento. Este es un alambre calibre 20. Estamos usando calibre 20 en esta ocasión. Es algo... Pues maniable. Totalmente. Es muy suave lo que es el alambre calibre 20. O ya estamos acostumbrados a usar puro calibre 18, calibre 16, calibre 14. Que ya tenemos super fuerza de Hulk. Entonces continuamos. Ok. Vamos a estirar un poquito por acá. Y cortamos aquí. Entonces el día de mañana nos estaremos viendo... En un horario de las 3 de la tarde. Hora Centro México. En el grupo de Paula Beats. No juzguen mi inglés. Que bueno que no está ahorita la señora... Guadalupe Mena. Si no ahorita me estuviera... Corrigiendo. Ando como muy apurado. Es que me acabo de comer un... Un chocolate sneaker. A ver. Relajado, relajado. Si, es muy osada la señora Guadalupe. Me estar me corrigiendo como ven. Aquí continuamos. Y por aquí tenemos lo que son... Cinco y medio. Si, quiere que aprenda el inglés. Pero a mi el inglés nunca se me ha dado. Nunca se me ha dado. Tendré que irme a vivir a Estados Unidos... Para que se me pegue bien. Si no, no lo voy a aprender. Casi 6 aquí, miren. ¿Verdad que sí? Vengase a Cancún. Ah, sí. Bueno, también en Cancún, ¿verdad? En los restaurantes saben hablar inglés, ¿no? Por allá. Hasta los chicos que te venden en la calle saben inglés. Aquí corto. Y vamos a centrar. ¿Ok? Igual. Sacamos centro. Y listo. ¿Ok? Voy a tomar esta piececita. Y vamos a seguir la forma circular. Se me hace que nos va a faltar aquí un poquito más. Creo yo. O San Miguel de Allende. También en San Miguel de Allende está... Este... Ya... Invadido, ¿verdad? Sí, dos. San Miguel de Allende. Mucho... Mucho gringo por allá también. Miren aquí. Voy a quitar esta última pirámide. ¿Ok? Esta de aquí. Les prometí algo sencillo, pero... No creo que vaya a ser sencillo. Ok. Aquí para sostener esta pieza... Vamos a tener que implementar... Un tramado para cuatro líneas. ¿Ok? Aquí tenemos un sobrante. Lo dudo. Bueno, vamos a hacer mucho tramado esta noche. Hola, ¿qué tal? Mina Vázquez, un gusto. Venga con todo incluido. ¿Verdad? Ya. Mejor... Nos contratamos un traductor. ¿Saben que nos ayuda ahí? Porque yo ya no lo aprendo. Hola, ¿qué tal? Laura Carrillo. Saludos hasta Cancún también. Alerta italiano. Habla. Estaba desenredando un pedacito de alambre calibre 28. Hay que aprovechar todo el alambre. Muy bien. Por aquí vamos a implementar... Un... Pequeño tramado... Para cuatro líneas. ¿Verdad que no, Margerite? Una vueltecita. No me asusten porque luego no voy. En Costa Rica también hablan inglés. En los restaurantes. Aquí abrazo líneas 1 y 2. En medio. 2 y 3. En medio. 3 y 4. Y paso por abajo. Regreso al frente. 1 y 2. En medio. Medio. 2 y 3. 2 y 3. En medio. Ok. 3 y 4. Paso por abajo. Regreso al frente. Y así. Consecutivamente. Este va a ser un tramito solamente con este tramado. Porque la intención de este tramado es unir las cuatro líneas. Entonces con cuatro líneas que hagamos. Cuatro hileras. Es una, dos, tres. Esta es la cuarta. Es más que suficiente. ¿Vale? Solamente los que trabajan en la zona hotelera. Y listo. Paso por abajo. Hasta aquí vamos a llegar. Ok. Esta era la intención. Bueno. Aquí voy a dividir dos secciones. Dos y dos. Esto quiere decir que voy a manipular dos tramados diferentes. Ok. Voy a iniciar con la línea 1. Dando 1. Dos. Tres. Y junto a la línea 1 y 2. Ok. A ver. Vamos a ver que enfoque un poquito mejor la cámara. Anda medio loca la cámara. Dice que ya está en seguridad de condominios. Entonces te ordena inglés. Hay muchos que están que odian. Sí, ya. Por todos lados creo yo. Uno. Dos. Tres. Ellos queriendo venirse a vivir a México. Y los de México queriendo seguir a vivir para allá. Línea 1 y 2. Paso a línea 1 otra vez. Uno. Dos. Tres. Línea 1 y 2. Por aquí. Vamos a ver aquí que no se nos haga nudo. Porque calibre 28 es muy delicado. Línea 1 y 2. Paso a línea 1. Paso a línea 1 y doy 1, 2, y 3. Ok. Agarro línea 1 y 2. Uno. Dos. Tres. Agarro línea 1 y 2. Paso a línea 1. Uno. Dos. Y tres. Ok. Y así. Continúa. Vamos a aprovechar este pedacito de alambre. Para continuar con este tramado. Uno. Dos. Y tres. Uno y dos. Juntitos. Otra vez. Y paso a línea 1. Uno. Dos. Y tres. Sí, Ale. Pues tiene que aprender porque pues. Hay que aprender porque hay que aprender porque es el trabajo. Y eso está súper la verdad. Que haya aprendido. Vamos a cortar esta sección donde iniciamos el tramado. Ay, compañeras, les prometí algo sencillo, pero no va a ser sencillo. Les mentí. Y doy uno. Y doy uno. Y doy tres. Ok. Sencillísimo. Vamos ubicándonos en la pieza. Y doy uno. Doy dos. Y doy tres. Junto línea 1 y 2. Paso línea 1. Doy uno. Doy dos. Y doy tres. Se fue mi luz. Otra vez, Marguerite. Han estado batallando, ¿verdad? Acá también, este, hemos estado batallando. Ha ido como que bajo voltaje. Uno. Dos. Pero, gracias a Dios, no se nos ha ido la luz en la noche. Sino que es sufrir. Ok. Bueno, mi intención es. Ok. Ahí está. Ahí va. Ok. Este aquí lo voy a dejar. Tal vez un poquito más. Pero de este tramado. Hasta aquí van. Dos centímetros. Vamos a hacerle otro medio centímetro más. Uno. Dos. Y tres. Y ahorita voy a alcanzar otro carrete. Porque ya se terminó un carrete todo a calibre 28. Uno. Dos. Y tres. Hay varias colonias en las que no hay. Sí. Acá también, donde yo vivo, en Nuevo León, también hay varias colonias que no tienen. Y aparte que ha habido un calor terrible. Creo que por todos lados, ¿no? Se ha sentido. Está espantoso. Ah, ya tené los tres. Ya me pasé. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Línea uno y dos. Uno. Dos. Tres. Línea uno y dos. Uno. Dos. Y tres. Ok. Medimos por acá. Y ya tenemos tres centímetros. Hasta ahí. Hasta ahí lo dejo. Déjamelo cortar aquí. Debo bajar dos vueltecitas por si tengo que agregar ahorita más alambre. Solo lo agregamos. Sí, está. Ha estado muy, muy crítico por todos lados. Vamos a tomar alambre calibre 28. Ocupamos más alambre calibre 28. Se supone que sí tengo más. A ver. Este es 26. Ay, tengo mucho 26 ahora. Bueno, acá hay un 28 nuevo. Esperemos no haya ni un otro abierto. Vamos a abrir este. Y vamos a cortar más alambre calibre 28. Y bueno, vamos a trabajar estas dos líneas también. Vamos a empatarlas a lo que es la distancia de este tramado. Y les parece si hacemos un tramado infinito. Sí, por el mismo calor que no te deja ni pensar bien. Y damos una vuelta. Y una vuelta. Y otra vuelta. Y una vueltecita más. Puras vueltas. Pues, una y una. Una y una. Fíjense, acá sí, sí hace calor. Este, sí hemos llegado a más de 50 grados anteriormente. No de ahorita con lo que hay, ¿verdad? Pero, sí, sí se ha sentido muy, muy diferente. Se siente, aunque diga, no sé, 48 grados, pero se siente mucho más. Uno y una y una. Como para que se vayan a dormir a la playa, ¿no, Ale? ¿Qué los dejan dormir? En la playa. Aquí, cortamos. Ay, sí, está espantoso de eso que el aire está aventando. Y los climas no dan el aire frío. Continuamos. Uno y uno. No, pues, no. Ni cómo ayudarles. Un festín para los cocodrilitos. Hola, tersa, ¿qué tal? Un gusto. Mejor nadota. Bien comiditos los cocodrilos, deja tú. Sí, se caman también. Porque uno los quiere que congelen casi los cuartos, pero no pueden los pobres. Hola, Miriam. Saludos hasta Honduras. Ay, qué triste. No resultó ser un proyecto tan sencillo. Sencillito. Sencillito. Sencillito, sencillito. Ay, perdón. Es que siempre es mi intención enseñar algo sencillo, pero me emociono. Bueno, hola, qué tal, Mari Carmen, amiguita, qué tal, buenas noches, qué tal, qué tal estás pasando de calor en tu casita. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Quién me invitó? Nadie me invita, solo. Reconozco que me gusta lo complicado. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No voy a dar mi brazo a torcer. No sé de qué habla. Aquí vamos a empatarlo, más o menos. Ya seguí. Corto. Corto, corto, largo, largo. Ok. Vamos a darle vueltecita, vueltecita, vueltecita. A esta sección, porque este va a ser jueguito con nuestro circulito. Que quede bien, bien bonito. Entonces aquí, tal vez, tengo que quitar este último dientito. La espiguita. Y listo. Ok. Aquí me va a faltar más recubrimiento. Por ende, pues hay que agregarlo. No hay de otra. Entonces aquí tenemos nuestro sobrante calibre 28. El cual, pues hay que agregarlo. No sé qué es lo que vaya a resultar, pero esperemos que sea algo bonito. A ver. Unos vueltecitas. Como recubrimiento, ok. Porque hay que empatar el recubrimiento que nos falta, que es muy poquito. Miren. Como punto 7, más o menos. Ok. Compañeras, las que están conectadas. Continuamos. Ay, creo que ya me pasé. Un poquito. No, miren. No, no me pasé. Está bien. Vamos a hacer una vueltecilla. Entonces aquí, agarro, ¿verdad? Para sostener las cuatro líneas. Como lo hice del otro extremo. Continuamos. Estamos juntando las cuatro líneas. Que son una, dos, tres, cuatro. Y le ditas. Vamos apenas en la tercera. Así como se hace, se ve bonito. Pero aún le falta. Aún le falta, Mari Carmen. Jajaja. 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 Y ahí vamos. Aquí ya están las cuatro líneas. Y entonces, separo estas dos. Como son cuatro líneas, son dos y dos. El jueguito. Ok. Entonces, por acá. Voy a cortar este sobrante que ahorita me pinche el dedito. Ahí está. Y vamos a darle cuatro vueltecitas. Uno. Bueno, ya había uno, creo. Tres. Y cuatro. Muchas gracias a las que se dieron el tiempo de compartir el tutorial. Y junto a línea uno y dos. Paso a línea uno. Y damos uno. Damos dos. Damos tres vueltecitas. Y otra vez. Junto a línea uno y dos. Y uno. Y dos. Y tres. Vueltecitas. Así nos distraemos cantando para que se nos vaya rápido el tiempo. Qué paciencia. Muchas gracias, Lizzy. Y tercer vueltecita. Ahí va. Tengo que alcanzar la misma distancia que de esta lateral. Pero ahorita agarrarlo. Sabemos que hacemos, pero algo tenemos que hacer. Como te dije. Como lo abrazamos. Ahorita lo inventamos. Uno. Estoy haciéndolo al revés. Dos. Por eso me tarda un poquito más. Tres. Uno. Dos. Y tres. Ahora su línea no hay dos. Y paso a línea uno. Uno. Dos. Y tres. Y uno. Y dos. Y tres. ¿Quiénes de las que están aquí conectadas ya están dentro del curso express? Número trece. Dos. Tres. Junto al línea uno y dos. Trabajo como si fuera zurdo. No, no, no soy zurdo. Se los juro. Uno. Dos. Tres. Son tres centímetros. A partir de aquí. Este por acá. Entonces. Ah. Bueno. El curso express inicia el 3 de. El 3 de junio. Ya casi. Hola. ¿Qué tal? Ahorita. Y por allá nos vamos a aventar este brazalete. ¿Verdad? Está increíble. Entonces por allá nos vamos a aventar este brazalete. Es el curso express número 13. No se lo pierdan. Va a estar increíble. Entonces. No se quede fuera. Uno. Dos. Y tres. Ok. Continuamos. Uno. Dos. Y tres. Déjenme conectar el celular porque se me olvidó ponerle el cargador y ya me está pidiendo por acá. Tiene un 5%. Hola, hola Amelia Echeverría. Buenas noches. Ya estás inscrita, ¿verdad señora Gloria? Entonces. No se lo pierda. Es totalmente un costo simbólico de 100 pesos mexicanos. Ocho dólares. Y ya iniciamos este 3 de junio. Todos los tutoriales quedan grabados. Ok. Sí, Laurita. Ya nos vamos a ver próximamente. ¿A dónde me vas a llevarla ahorita? Nos vamos a ir de rumba. Sí, Luz María. Ahorita te pasó el flyer. Que me falta un poquito. Nos vamos a limón. A la playita. Sí, no. No conozco limón. Nada más conocí a Manuel Antonio. Dos y tres. Fuertecitas. Quien gusta información del taller Curso Express número 13. Mándame un mensajito. Y les paso la información. Personalmente. Puerto Viejo. Puerto Viejo. Puerto Viejo. Sí, me habían comentado que Puerto Viejo es muy bonito también. A San Antonio. No tengo visa. Me la negaron el año pasado. Entonces vamos a ver. Tenemos ya pagado lo que es la siguiente cita. Otra vez. De hecho ya hace un año. Vamos a hacer otro intento. Y si no, así ya lo dejo. ¿Ok? Porque no me quiero ver tan, 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 tan insistente. También, ¿verdad? Porque se les hace súper raro. De que por qué quieres ir. Yo pues yo quiero ir porque... Quiero ir a dar talleres. Una vuelta. Y una vuelta. Una vuelta. Y una vuelta. Pero pues yo creo que sí debo sacar como que la visa de trabajo, ¿no? No tanto la de turista. Porque luego... Hay personas malintencionadas que me pueden reportar. Que tengo visa de turista y voy a trabajar para allá. No vaya a ser... Amici en el taller del curso express número 13. Sí, iniciamos este lunes. Este próximo lunes ya, de hecho. Próximo lunes, 3 de junio, iniciamos. Ahorita estamos haciendo algo sencillito. Un dijecito bien, 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 bien sencillito. Esto es lo que estamos haciendo ahorita con tanto tramado. Quiero ir a Florida, en donde está la empresa Design Squire. Pero también para allá hay mucho cocodrilo, ¿no? Le tengo un favor a los cocodrilos. Sí, Laurita también, este... Marianela también se va a inscribir. Sí, es lo que voy a hacer mejor. Que sea de trabajo. No, en limón no. Aya. A Las Vegas. Sí, miren. Quieren que vaya a... Bueno, a Chicago, a Dallas, Puerto Rico. Hay muchas personas de Puerto Rico. Florida. Y Las Vegas, ¿por qué no? Ir con cara a San Diego. Y ya compro. Los cocodrilos nos aparecen en todos lados. Ah, es bueno. Bueno, porque he visto noticias espantosas. Tengo un favor a los cocodrilos. Listo. Que siga aquí. Ya, pues ya tenemos un buen avance. Pues bueno, ahora hay que ingeniárnoslas. Para... Adornar este... Encajonar, mejor dicho. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Me parece que nos va a faltar más tramado. ¿Es la serpiente? Ah, yo también. Me da... Me da cosa verlas. Las serpientes. Sin patitas y con patitas. Hola, ¿qué tal? Chanti. Sí, Laurita. Sí, con mucho gusto. Estoy experimentando aquí. Vamos a verlas. Estamos experimentando. Ok. Bueno. Así quedaría. Entonces nos faltaría más tramadito. Hola, Maru. ¿Qué tal? Buenas noches. Ok. Bueno, aquí. Para terminar rápido. Vamos a tramar estas cuatro líneas juntas. Eso va a ser la idea, ¿verdad? Bueno, aquí hay que emparejar un poquito más este tramado infinito. De esta lateral. Por eso mismo los doble para ver si coincidía. Si no, pues hay que empatarlos al tejido. Hacemos una reunión. Sí, ahora... La vez pasada me regresé luego, luego... Bueno, de la última fecha al día siguiente, al día lunes. Pero ahora me voy a regresar un martes. Voy a quedar... Vamos a tener libre también antes de regresarnos el lunes y luego ya el martes nos regresamos. Y otra vez entre semana vamos a tener libre los cuatro días. De lunes a jueves. Y si no, pues nos vamos de reunión en la noche después de un domingo. Vamos a pasar el alambre. ¿Se acuerdan cómo junté aquí? Bueno, es lo que estoy haciendo ahorita. A ver aquí. Domingo y lunes. Perfecto. Nos vamos a ir a tomar unas sangrías. Pues hoy nos dimos el tiempecito de estar aquí un ratito con ustedes en esta noche. Aquí continúo. Habíamos dicho que íbamos a hacer algo sencillito, sencillito. Ja, ja, ja. Como siempre, algo sencillito. Hola, ¿qué tal, Virginia? Buenas noches. Saludos cordiales. Estamos experimentando aquí con muchos tramados. A ver qué resulta. El curso, sí. El curso queda grabado. El curso Express número 13. Al igual que todos los Express. Bueno, de hecho todos mis cursos quedan grabados para siempre. Son en grupos privados. Esto quiere decir que nadie que no haya adquirido lo que es el taller puede ver los tutoriales. Eso les da exclusividad. Siempre y cuando la alumna no vaya a dar clases en línea después con los diseños. Si es algo que ha pasado con otros maestros. No estamos exentos de que nos pase eso. Pero en cuestión de exclusividad por nosotros no. No queda. Entonces, continuamos. Vamos a hacer un chequeo aquí. Ahí está. Ahí está. Que llegue hasta ahí. Creo que la parte de atrás no se ve tanto como yo pensaba que iba a verse. Y por acá vamos a implementar también el mismo tramado, ¿verdad? De unión de los cuatro líneas. Y ocupamos más alambre calibre 28. Hola, ¿qué tal, Lili? Buenas noches. Un gusto de verte por acá. Aquí nos conectamos un ratito. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Quién me dice? Llevamos como una hora, ¿no? Déjenme mandar un mensaje. Permítanme. Ok. Ya corté por acá mi alambrito. Y ahora déjenme checar. ¿Una hora? Ah, apenas bien poquito. Y ya me hacía como con dos horas. Se me está haciendo eterna esta clase. Y empezamos con todo el power. Ay, sí, llevo una hora. Ok, ok, ok. Quito aquí. Eso, poquito. Pues decidimos conectarnos. Conectarnos un ratito. Convivir, ¿verdad? Que tiene rato que no convivimos. Quien quite ya me tengan en las noches y en las mañanas. Les voy a estar poniendo lata. Como ven. Voy a estar poniendo lata en estos días. Aquí voy a colocar mi alambre. Y inicio con el tramado de cuatro líneas. Y vamos de dos en dos. Sí, la maestra Mayra tiene como que ya la costumbre, ¿no? De la noche. Bueno, noche, mañana, tarde. Con todos los maestros. A cualquier hora entran. Entonces, vamos a dar. Cuando se pueda, vamos a dar clase. Y vamos de dos en dos. Sí, pero quita en la noche ya varios de ustedes ya están descansando. Y pueden poner como que un poquito más de atención. Entonces. La desvelación. ¿Quién habrá inventado otra palabra? Una vez dijo la maestra Mayra, ¿no? ¿Quién es la alumna que le puso la desvelación? ¿Quién sería la alumna? ¿Quién es 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 la alumna? Gracias. 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 Gracias.